El siguiente programa es clasificación on pay. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda. En la capital del EFE. Hola que tal, un saludo cordial para todos los televidentes del canal 104 de Claro. Quienes nos ven a través de YouTube, en nuestra página también en fanpage. Y por supuesto a los que nos siguen en redes sociales. Que bueno estar con ustedes para hablar del fútbol. Porque la selección Carlos categoría prejuvenil quedó eliminada en la ciudad de Cartagena. Hay veces que se puede y hay veces que no. Pero ya sigue la categoría infantil que va a jugar en Armenia. De la mano del técnico Julio César Ocampo a la final en la capital musical de Colombia. Y el fútbol colombiano que está por alquilar balcón. Victoria de la América. Victoria de Leones Intempestiva. Ese Huila que duro. Ese equipo Huila que ha trabajado por nuestro Cravioto. Y mucho más aquí en De Gira en Deportiendo TV. Como le hais generado bienvenido Gabriel Fernando Carza. No se soy yo presidente de Acor Caldas. ¿Qué tal, Rubén? Un saludo muy cordial, especial para usted y para todos nuestros televidentes. Y con la frase de combate. Estamos dando la cara. Cuando el equipo gana, cuando el equipo pierde. Y cuando el equipo empata, ¿cómo sucedió en esta fecha? En la correspondiente al cuadro 11, Caldas jugando frente al Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho del Campín. De una vez me matriculando porque es mi estilo. A mí el empate me sirvió. Sí, hubiera podido ser tres. Sí, se hubiera podido ganar. Sí, quizás. Sí hay ese valor agregado del fútbol que es la jerarquía. Que sea con procesos, que sea con horas de entrenamiento, con proyectos a mediano y largo plazo. Y con piezas, con buenos jugadores, pues puede aparecer. Pero el equipo de 11, Caldas no puede aspirar a lo que no tiene hoy que es jerarquía. Hombre, qué raro. Estoy de acuerdo con usted completamente hoy. Yo creo que ese resultado le sirve al cuadro 11, Caldas. ¿Qué hubiera sido mejor haber ganado? Pues claro. Es apenas obvio que lo tuvo en el bolsillo. Sí, que lamentablemente tal vez el hombre más importante del cuadro 11, Caldas en los últimos tiempos. El portero José Fernando Cuadrado fue, para mí, culpable en las dos anotaciones con las cuales Independiente Santa Fe finalmente obtiene el empate. En la primera opción, cuando puede que el hombre esté siendo obstaculizado por sus mismos compañeros. Pero la posición es la que debe primar para que un arquero tenga una buena ubicación. Y en la segunda es porque en el área, en esa área pequeña, él es el amo y señor, es el dueño y tiene que salir con todo a quedarse con ese balón a evacuarlo a cualquier parte del estadio. Información que presentamos a nombre de los servicios, servicios que dan vida a tus ambientes. Mire, en el tema del rival que tuvo el equipo de 11, Caldas, un Santa Fe discreto, de los peores Santa Fe de los últimos tiempos, la verdad. Sí, me gustó en el equipo de 11, Caldas, se comenzó con oficio táctico, bien parado. Creo que el equipo con Mender García perdió 32 minutos hasta que el técnico decidió sacarlo. Porque es que a veces se le va la monota y ningún orientador que se viene a poner juveniles más por convicción, por imposición, porque tiene jugadores lesionados. Otros que no andan bien, como Ray Banega, Jesús Cabrera. Pero me parece que cuando el equipo de 11, Caldas estuvo en la cancha a Jesús Cabrera le cambió el acelerador, cambió el tiempo de velocidad en cuanto al compromiso y se empezó a jugar distinto. Dos cosas. Ese Independiente de Santa Fe, realmente un equipo que trata de demostrarse con mucha potencia ofensiva, como quiera, que dispone de tres hombres para el partido con el 11, Caldas en línea de ataque. Que es decir, tres hombres definidos, que es una cosa muy rara, exótica en este momento en el fútbol de nuestro país. Y por los lados del cuadro 11, Caldas ratifica a su técnico, el profesor Boder, que es un excelente lector de partidos. Él quería ser revolucionario en la disposición que se llevó a la capital de la República. Por eso la presencia de García, de pronto dándole algo de castigo a Cabrera. Pero finalmente, en esa lectura que hace apenas en el primer tiempo, nunca lo había hecho en todo su recorrido con el cuadro 11, Caldas. Es la primera vez que con tan poquito tiempo jugó ahora en el campo de relevado. Y lo hace con Cabrera, que además empieza a ejecutar sociedades que le van permitiendo al cuadro 11, Caldas moverse de una manera distinta. El aficionado todavía tiene encima el peso emocional de que pudo haber sido una victoria que se estaba construyendo frente a Santa Fe. Yo sí me quedo con el fondo y es que ese punto es muy importante para decir lo siguiente, y es que el técnico diseñó un partido con base en la materia prima que tiene, primero tomando precauciones defensivas y con algo que lo venía agobiando en fechas anteriores, sobre todo de visitante, y es que a este equipo le cuesta mantener el cero. Le cuesta que no le hagan goles. Y sí, usted citaba el tema del cuadrado. Hay equivocaciones en partidos donde son repartidas porque a veces se equivocan los laterales. Ayer cambió los dos, no puso a David Gómez, tampoco puso al jugador Yuri Nestroza, puso a Israel Alba, que me gustó el partido de Alba, me gustó el partido de Jason, aunque Cantavo es más marcador que el lateral porque no tiene mucha salida, pero en la zona de los águeros centrales, ese segundo gol, responsabilidad con partida de cuadrado, con Peralta también, e inclusive con Alba, que era el que tenía la referencia de marca al delantero cardenal. Muchas cosas positivas de lo del partido de ayer. Primero que defensivamente el equipo cambió, que tiene ya como otra fisonomía, y eso es bien interesante. La presencia de esos laterales le dio prestancia, seguramente para tratar de bloquear la llegada del independiente Santa Fe. Bueno, lo de Alba. Lo de Perea, pues es hacer contacto nuevamente con la actividad como tal, va a tener que ser titular seguramente para el próximo partido, el del día miércoles, aquí en la ciudad de Manizales, por la expulsión de su compañero. Pero, pero aquí es interesante que ese módulo se maneja ya de una manera distinta, no vamos a depender de jugadores que mediocremente se mantienen en la titular y por el contrario ya tienen atrás quien esté peleando la posición. Los goles de los secaldas, el primero de Luis Sinisterra, un pase muy bueno de Guadaluna, que ha mostrado en los últimos dos partidos algunas mejorías. Él es guapito, él es luchador, a veces es torpe, a veces se excede en el transporte de la pelota, pero hace un centro muy claro de Sinisterra, que no estaba jugando bien, que empezó como a visorar el que iba a rendir en el campo, cuando ingresa un socio en mitad de cancha, como Jesús Cabrera, ante la salida de Méndez García. Y el segundo gol, un pase de tres dedos de este muchacho Sebastián Guzmán. Qué bien, está entrenando este jugador con toda su experiencia, como de categoría en la mitad, y otra lectura para el técnico, lo que usted decía, que no se pasa con nadie, y que está buscando el once ideal, el pase de Guzmán para que Farías, en su zona de juego, donde debe ser rendidor, allí rendió porque marcó el segundo. Importante lo de Luna, desde el punto de vista de que es un hombre que entrega bien el balón, yo creo que viene, sí, de menos a más, el anterior partido no fue tampoco, pues el de 10 puntos, pero de todas maneras se le nota la entrega, y en el partido frente a Santa Fe, hay que decir que fue interesante, cuando el balón en sus pies tenía que ser entregado, a un compañero bien ubicado, porque el destino era precisamente el buscado. Faltó jerarquía, faltó cerrar los partidos, como llaman los expertos, pero eso se da con experiencia, con más sesiones de entrenamiento, y con más trabajo. Ya volvemos, en el segundo bloque de Deporteando TV. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Secretos de un verdadero ron de altura. Aguas manantiales. Ron viejo de caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques. Cada botella contiene este legado del maestro Padilla, creador de nuestra fórmula. Prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente. Secretaría de Hacienda. Venga, capital del eje. ¿Tiene problemas con su pensión? Llame ya a los expertos en pensiones. La pensión al alcance de su mano. En Bogotá, 745-5394. Armenia, 735-7902. Manizales, 892-8138. Pereira, 340-2295. Asesoran, Diego Cortés y Vanessa Lotero. Los expertos en pensiones. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. ¡Suscríbete al canal! 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 si va a jugar Marisol Restrepo usted puede armar el 4 más arriba tranquilamente con Jesús Cabrera con el mismo jugador Sinisterra el Negro López creo que vuelva a posición titular y por supuesto ahí está Luis Sinisterra, Jesús Cabrera estamos hablando de Sergio Negro López y se me queda otro para armar ese 4 en el centro defensivo más adelante de la línea Ray Banegas no lo veo como titular porque no le brinda confianza pero arriba así va a estar lo que sí es cierto es que Banegas por ejemplo es el hombre que queda para la explosión es decir para los últimos minutos el técnico ya lo ha considerado casualmente con esa condición y siempre lo va a seguir utilizando así a no ser que sea una extrema necesidad pero por lo pronto se ha dicho que este es un jugador que en los últimos minutos y en los últimos metros le da una mano al técnico a rivales directos el equipo tiene la posibilidad de hacerle buenas presentaciones como Patriotas y esperamos que sea un buen partido este miércoles en Palo Grande muy bien entonces lo de Nacional usted lo ve que puede manejar se puede manejar porque no lo de la América también también que pase el desgraciado que pase el siguiente ah bueno listo y le queda Branca Bermeja alianza petrolera muy bien muchísimas gracias bueno señor estaremos en otra versión entonces porque nos vamos ya directamente para hablar con Alejandro el chino Díaz a propósito de lo que va a ser el partido esta noche en el Pascual Guerrero entre Deportivo Pereira y el Cortulua compromiso del Torneo Águila de la primera vez del fútbol colombiano perfecto querido Roosevelt ya estaremos nuevamente con ustedes nosotros volvemos luego de la siguiente pausa aquí en The Gira en DeporteandoTV.com José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Cuando se trata de avalúos un nombre significa seriedad Carlos Arturo Gómez Luna Perito Avaluador Profesional Miembro de Corpoloncas de Colombia Avalúos Inmuebles Industriales y Avalúos Especiales Carrera Octava 40B17 Whatsapp 312-219-0311 Carlos Arturo Gómez Luna Avaluador Estamos en San Cayetano Hemos iniciado la construcción de la estación de policía de la Ciudadela del Norte Buscamos que 61 unidades policiales brinden más seguridad a Bosques del Norte Samaria San Sebastián San Cayetano Caribe y todos los demás barrios que componen la Ciudadela del Norte Queremos decirles a los manizaleños que el plazo de entrega de esta obra es a 30 de junio de 2018 una obra que impactará necesariamente la calidad de vida y la seguridad de los habitantes de la Ciudadela del Norte por eso lo que hoy ven así en muy pocos meses lo verán así porque en seguridad también queremos más oportunidades Secretos de un verdadero Ron de Altura Aguas Manantiales Ron viejo de Caldas es producido con aguas totalmente puras que brotan de nuestros propios bosques cada botella contiene este legado del maestro Padilla creador de nuestra fórmula prohíbes el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud este 2018 no se cuelgue con sus impuestos recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento o un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda en la capital del leque bioservicios servicios que dan vida a sus ambientes celebra sus 20 años de trayectoria brindando servicios de aseo institucional doméstico mantenimiento y zonas verdes bioservicios 20 años dando vida a sus ambientes calle 65A número 23B122 teléfono 887-5120 José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana el Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Estamos de regreso aquí en DeporteandoTV.com de gira para que hablemos en esta última instancia de lo que será el juego entre Deportivo Pereira y el Corte esta vez por el Torneo Águila Así es Chino tercer partido oficial que van a tener estos dos equipos bueno rápidamente el primer partido lo ganó el Deportivo Pereira 4-0 por la Copa Águila que en ese momento el Pereira puso un equipo mixto cercano al titular y un Cortuloa que puso un equipo mixto acercado al suplente digamos después en el segundo partido que tuvieron en Cali que fue hace poco lo ganó el Cortuloa 1-0 con las dos nóminas más titulares que podían poner los equipos lo cual me sorprendió un poco primero que Cortuloa ponga titulares como queriéndose hacer la heroica de desmontar un 4-0 porque fue la semana de las remontadas históricas entonces por ahí se engolosinó ahí o se la creyó que era posible y segundo el Pereira también puso todos los titulares lo cual me pareció raro ¿por qué? porque se avecinaba precisamente el partido este que estamos hablando ahora del Torneo Águila que por lo menos para lo que yo entiendo es el más importante para el Deportivo Pereira o sea me parecía raro que los dos equipos muestren sus cartas en un partido de Copa Águila anterior pero yo entiendo en cierta forma el técnico Santa porque lo que sigue buscando es su equipo que todavía no lo ha encontrado y le falta le vas a dar le vas a dar siete fechas más no, no, no ya es decir ya es la octava vamos para la novena ya es hora que el Pereira se ratifique lo que mostró por lo menos en el primer tiempo en su partido anterior aquí en la ciudad de Pereira sí, Chino a mí me parece que se viene lamentablemente hay que separar diseccionar algunas cosas se viene un partido de visitante y para mí no puedo dejar pasar por alto que este partido se juegue en condición de visitante ¿por qué? porque Pereira sencillamente no consigue resultados en condición de visitante un punto en la temporada perdió los dos partidos de Copa y en los tres del torneo perdió dos y empató uno contra un modestísimo y humilde Bogotá Fútbol Club y ¿sabes de cuánto hace que el Pereira no gana en condición de visitante? y de hecho en Villavicencio el único que no sumó en esta temporada ha sido el Deportivo Pereira ¿sabes cuánto hace que el Pereira no gana de visitante? ¿cuánto? oficial desde julio del año pasado 30 de julio del 2017 imagínese usted le ganó a Cúcuta 2 a 0 en Zipaquirá sigue vigente esa estadística sí señor la tocamos frente al Cúcuta y no se ha podido sacarse de encima esa sumatoriedad punto por suerte tenemos una localía fuerte chino vos vas a los números de local son fuertísimos vas a la de visitante y son muy malos hay que sacar la casta de visitante y te digo la verdad tan visitante no te podés sentir en el Pascual Guerrero que es una buena cancha con Cortulá te parece que te podés sentir tan visitante no es lo mismo que ir a jugar qué sé yo voy a decir Bogotá a la altura por decir algo y el frío Valledupar no sé es lejos pero Cali vas acá en un minuto ni siquiera tenés la presión de la hinchada visitante ¿se entiende lo que quiero decir? sí lo entiendo y además con un precedente es que el campeonato de la copa le da una muestra deportivo Pereira que si se puede si quiere lo hace si quiere lo consigue es más en el partido que perdió 1-0 Pereira puede haber sacado un muy buen resultado en su visita al Pascual Guerrero en la copa es una muestra de confianza pero el chino pero cómo hacemos perdió el partido más equiparado de los dos los dos con titulares perdió pero yo creo que se dieron cuenta pero los muchachos se dieron cuenta que si le meten que si le meten fútbol ganan menos mal que se dieron cuenta llegaron con un 4-0 llegaron relajados llegaron con tranquilidad llegaron sin 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 mayores exigencias esta vez la exigencia sí está conociendo al Cortulua que ya enfrentaron yo pienso que eso es un plus sí sí hay algo que me parece que hay que tener cuidado el Cortulua me parece que está muy necesitado Cortulua necesita puntos sí entonces me parece que también lo que ellos hicieron en copa creo yo no conozco el lado de ellos es también tratar de sumarle minutos al equipo titular o algún equipo darle rodaje porque necesitan mejorar el equipo está mal el de Cortulua no está logrando resultados no yo creo que va a tratar de salir a a imponer y tienen ellos la memoria rápida de decir bueno lo jugamos lo recibimos a Pereira acá hace unos días y le ganamos podemos sí pero vamos a ver qué plantea Santa a mí me interesa no tengo la formación a esta hora pero me parece que la duda está entre ingresar a Salazar sí o ingresar a Móvil Móvil para tratar de manejar un poco más la pelota y Salazar para hacer no sé Santa a veces dice que para manejar la pelota pero a veces el Pereira con él no la maneja sí con él con Salazar no la maneja tanto es más vertical entonces hay que ver si Roy juega por el medio bueno me interesaría ver a esta hora no tengo el dato de cómo va a jugar pregunta antes es con quiénes puede contar Santa puede contar con Diego Echeverría no puede contar con Palomino no no puede contar con la Roca Martínez no que dice que volvió no que volvió que eso dice que volvió y dónde está en el Pereira eso es lo que dicen pero y dónde cómo pero que está en el Pereira bueno no está Pichu Núñez no está no está tampoco no está no está para ofrecer soluciones Pichu Núñez menos esos jugadores con que va a jugar Santa en este partido de Cortuloa ¿cómo? con los que tiene sí pero obviamente no es una novedad entonces eso significa que no hay mucho tampoco de dónde escoger bueno sí pero algunos no hay que escoger porque se lesionaron o porque él también no los tiene en cuenta y son los que ahora con esos con los que hoy no cuenta tampoco contó la semana pasada cuando ganó y hizo una presentación que perdió pero que pudo también marcar una diferencia frente a Cortuloa entonces toca con esos bueno está bien yo lo que creo quiero ver es un buen un buen desempeño en condición de visitante el equipo me lo debe y yo se lo voy a pedir y además sería un golpe bastante importante en la situación anímica de Protivo Pereira para que de una vez por todas despegue esta idea que tiene Santa con estos muchachos que tiene a disposición y que pueda sumar en su visita el próximo lunes 8 de la noche o este lunes 8 de la noche en el estadio de Palo Palo Grande iba a decir yo de Pascual Guerrero en la ciudad de Cali que la pase bien mañana estaremos hablando del tema si señor un saludo para todos Chau